Hola a todos, Juan González de Cursos Odonto 3D. ¿Has tenido problemas porque tu impresora no reconoce los archivos que vienen de Chitubox? ¿O actualizaste a la nueva versión de Chitubox y ahora nada funciona? No te preocupes que en este video te doy la respuesta. Pues sí, yo también viví esta historia. Estuve trabajando en mi nueva versión Chitubox 1.9 y cuando llevé todos mis archivos en su memoria USB hacia la impresora me encontré con la desagradable sorpresa de que ahora los archivos no eran reconocidos. ¿Por qué sucede esto? Pues lo que pasa es que la nueva versión de Chitubox requiere una distinta versión de firmware. Si ahora mismo vamos a la página de Chitubox 1.9 donde se describen las nuevas características verán que en esta nota dice Algunas funciones requieren que el firmware, es decir, el software interno de la impresora, sea compatible. Si vamos aquí a ver más, nos da una lista con los firmwares o las versiones de firmware que están aceptadas de varias impresoras. Ahora, si tú compraste la impresora recientemente, lo más probable es que el firmware esté actualizado pero si ya la tienes desde hace algún tiempo, es probable que necesites hacer esta actualización. Esa será la solución. Mira que de este lado pues salen todas las marcas de impresoras y en esta parte media indica qué versión de firmware tienen o deben tener. Es muy sencillo en mi caso, pues yo estoy usando una Frozen Sonic Mini 4K. Clic en Download y en un segundo pues me lleva a la página de Frozen donde tengo la información sobre el firmware adecuado para Chitubox. Ojo que aquí también hay otro firmware para otros softwares para preparar los modelos pero como yo utilizo Chitubox necesito irme a esta casilla. Aquí también me indica para qué modelo es. Muy importante elegir el modelo correcto y una vez hecho eso, pues ya puedo dar clic aquí y descargar el archivo. Si no me descarga, doy clic derecho y presiono aquí Guardar enlace como y pongo Enter para descargar. El proceso de actualización de la impresora es similar para la mayoría de marcas sin embargo algunas pues son pasos ligeramente diferentes a los que describiré después. Miren que aquí, por ejemplo en la IPAX, tiene unos pasos que indican que hay que dar print en un archivo y también en la Peopoli, así que lo más recomendable es pues revisar las instrucciones para la actualización. Sin embargo, pues por defecto la mayoría de impresoras funcionan de la siguiente manera. Primero deberemos formatear la memoria USB de la impresora así que yo recomiendo guardar todos los archivos, sobre todo si son importantes, en una carpeta de respaldo y luego clic derecho para formatear formato rápido. En este caso es importante elegir el formato FAT32, que es un formato que la impresora acepta fácilmente y una vez se haya completado podemos proseguir. El archivo que hemos descargado lo vamos a descomprimir y dentro encontraremos una serie de archivos que pueden ver a continuación. Estos archivos los arrastramos directamente a la raíz de la USB, es decir, sueltos en la parte interna de la memoria y una vez hecho esto ya podemos expulsar el disco. Nos vamos ahora a la impresora y primero la apagamos, conectamos la memoria USB y la volvemos a encender. La impresora reconocerá automáticamente los archivos y comenzará a instalarlos. Hay que esperar unos segundos o unos minutos dependiendo de la velocidad que tenga la memoria USB y la impresora y demás. Y una vez esté listo, pues simplemente presionamos confirmar o lo que nos sugiera la pantalla, apagamos la impresora y retiramos la memoria USB. Ahora podemos prender y ver que todo esté funcionando correctamente, pero antes de utilizar esta memoria nuevamente es necesario volverla a formatear para que no vaya a volver a actualizar o a corromper de algún modo el software de la impresora que ya se actualizó correctamente. Una vez se haya formateado, podemos volver a colocar los archivos en su lugar y ahora sí podemos utilizar la impresora de manera normal. Es así de sencillo, es así de fácil, esto es todo lo que se debe hacer. Con esto, pues la impresora estará funcionando nuevamente de la manera correcta. Y eso es todo con este video, cosas que pasan en el día a día, que me pasan a mí, que seguramente puede ser que te estén sucediendo a ti y que esta información sea de ayuda. Si tienes preguntas, déjalas en los comentarios. Espero que si este fue el problema que tuviste, me lo comentes también aquí abajo. Si te gustó el video, deja tu pulgar arriba. Si no te gustó, pulgar abajo. No olvides suscribirte al canal. De este lado te dejo más contenido de Cheatubox. Y si quieres saber más sobre Cheatubox, también coméntalo en la parte de abajo. Nos vemos en una próxima ocasión en su canal de Blender for Dental en español.